Campana Que anuncian la buena nueva La esperanza no perdida Que el Señor de los señores Multiplique bendiciones Campanas suenen campanas En todos los corazones Olvidemos los rencores Las penurias y tristezas Campanas suenen campanas Que el universo está de fiesta Campanas suenen campanas Campanadas de armonía Que resuenen en la tierra Con amor y algarabía Que la humanidad entera Elevando un rezo santo Repique como campanas Al compás de un solo canto Que el Señor de los señores Multiplique bendiciones Campanas suenen campanas En todos los corazones Olvidemos los rencores Las penurias y tristezas Campanas suenen campanas Que el universo está de fiesta Aleluya 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 Gracias.